A el alto y su límbe, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Estás escuchando Radioluz a las Naciones, tu emisora cristiana. Bienvenido al programa El Señor es salvación. Un estudio detallado y profundo del libro del profeta Isaías, por Loel Brugner. Isaías. El Señor es salvación. Todo un legado para la humanidad, probablemente la mayor evidencia de la veracidad de la Palabra de Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Señor es salvación. Un mensaje que necesitas oír si quieres conocer más a Jesucristo. Sintonizanos todas las semanas en Radioluz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez más a un estudio sobre las profecías del gran Isaías. Un hombre citado muchas veces en el Nuevo Testamento. La doctrina del Nuevo Testamento se edifica sobre profecías como las de Isaías. Jesucristo dijo que él no hizo nada por sí mismo. Sino lo que él envió de su padre, este es lo que él hizo. Se edificó sobre la enseñanza del Antiguo Testamento. Y no hay nada en el Nuevo Testamento que tú no hallarás en el Antiguo Testamento. Y además, no vas a poder entender bien el Nuevo Testamento a menos que te metas en el Antiguo Testamento. Estamos en capítulo 4 de la profecía de Isaías. Hay los tesoros que hay en este libro son tremendos. Cosas que te edifican, te animan, te consuelan. Yo mismo, en mi propio estudio, acabo de pasar al capítulo 40 de Isaías, donde habla de consolar el pueblo de Dios. Dios quiere que seamos consolados si somos su rebaño. ¿Quién quiere que las ovejas estén esparcidas, corriendo uno por un lado, otro por otro lado? No, el rebaño significa paz, significa una tranquilidad. Y Dios quiere consolar a su pueblo, tenerle seguro bajo la mano del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es la enseñanza del Dios del cielo. Este es lo que quiere de su pueblo. Bien, la vez pasada estuvimos hablando en capítulo 4, habíamos terminado diciendo que lo que puedas captar de la palabra de Dios, ni yo ni tú, vamos a poder captar todo. Por eso, yo leo de otros, porque yo quiero aprender de lo que ellos han visto en la palabra de Dios. Yo leo libros con este propósito, porque yo no capto todo, yo quiero leer de lo que otros han captado. ¿Por qué? Porque es mi pasión, es mi anhelo saber de Dios y las cosas de Dios que me edifica, que me consuela. Lo que tú puedes captar de la palabra de Dios, enamorará tu corazón con el Dios de la palabra, porque su palabra es una revelación de cómo es Dios. Y lo que tú puedes captar, enamorará tu corazón. Y lo que no puedes captar, lo decimos la vez pasada y escúchame bien, lo que no puedes captar, servirá para provocar una adoración en el espíritu. O sea, empezamos a adorar donde ya no podemos, cuando nos enfrentamos con alguien que nuestra mente no es suficiente, para comprenderle, más allá de nuestro entendimiento, es nuestro Dios. ¿Y qué podemos hacer entonces? Cuando hallamos cosas en Dios que no podemos entender, le adoremos, le vamos a adorar. Esto provoca una adoración. Déjenme decir que la adoración no es el mismo que la alabanza. La alabanza es el fruto de nuestros labios. La adoración no necesita nuestros labios. La adoración podemos hacer en silencio. En la adoración nuestro corazón se rebosa. No sabe cómo expresarse. Como no podemos comprender, tampoco podemos expresar lo que hay en nuestro corazón para Dios. Y entonces, en silencio, meditamos. En silencio, adoramos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos postrado. La misma palabra adoración que tenemos en español quiere decir, literalmente en el hebreo, quiere decir postrarse. Postrarse. Sea la adoración nunca se hace de pie, con las manos alzadas. Esto no es adoración según la Biblia. Debemos entender eso. La adoración se hace postrado. Y no es necesario palabras. Algunas de las canciones expresan eso. Que él, cuando se acaban las palabras, donde ya no hay palabras. Expresamos lo que podamos con palabras en la alabanza. Pero la adoración empieza donde las palabras se acaban. Escucha otra vez. Yo quisiera leerlo otra vez. Como lo hice la vez pasada. Las líneas, el texto, la letra de una canción muy bonita. Escucha. Eres hermoso. Más allá de toda descripción. ¿Ves? Es imposible describirle. Demasiado maravilloso para las palabras. ¿Estás viendo lo que es la adoración? Demasiado asombroso para la comprensión. Como nada jamás visto o escuchado. Es decir, no hay con qué compararle. Porque no hay nada jamás visto o escuchado como es, como el que hacemos. Adoramos. Bueno, sigo leyendo. ¿Quién puede captar tu sabiduría infinita? ¿Quién puede sondear la profundidad de tu amor? La majestad eres tú entronada en el cielo. Y estoy, dice la estribilla, estoy asombrado de ti. Estoy, estoy asombrado de ti. Dios Santo, a quien pertenece toda la alabanza, estoy asombrado. Será la hermosura de su Cristo lo que transformará a Israel. El retoño llevará fruto y será cegado de la tierra para la gloria de Dios. Mira, nosotros vamos a aprender de Israel. Isaías es un profeta para Israel. Y por medio de este profeta que fue, que habló a su pueblo Israel, nosotros, los que no somos de Israel, vamos a aprender nuestra doctrina. Vamos a aprender cómo es Dios viendo cómo trata a su pueblo Israel. El retoño. Se habla de un retoño en este pasaje. Un retoño que sale del tronco viejo. ¿De qué habla eso? Esperanza. Una renovación. Cuando somos decaídos, cuando estamos cortados y sentimos lejos de Dios. Tenemos la promesa de un retoño. Amigo mío que no ha conocido a tu Dios, a tu creador. Estás lejos de él. Este te da esperanza. El Dios es el Dios de toda esperanza. Retoña. Retoña de nuevo lo que fue cortado. El retoño llevará fruto. No solamente. Retoña. No solamente crece, pero llevará fruto otra vez. Y será cegado de la tierra para la gloria de Dios. Les quitó todo el adorno de las hijas de Sion. La hemos leído en veces pasadas. Aquí en Isaías capítulo 3. ¿Verdad? Pero el remanente. Pero el remanente. Se habla del remanente. Los que vuelven. Los que restan. Nunca se acaba. Hay siempre un retoño. Hay siempre un remanente. El remanente restaurará el orgullo nacional. Y será adornado con la santidad. Estamos en versículo 3. Y acontestará que el que quedare en Sion. Y el que fuere dejado en Jerusalén. Es un remanente. Será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados. Entre los vivientes. Estamos. O acabamos de leer. Isaías capítulo 4. Versículo 3. Allí estamos. Y ahí hemos llegado en nuestro estudio. Estos han sido elegidos. Y sus nombres son hallados en el libro de vida. También están registrados. Entre los verdaderos israelitas. De alguna manera. Los antiguos registros. Serán descubiertos. Todos otra vez. Alabado sea él. Que es capaz. De lavar todo lo inmundo. Y limpiar la sangre. Tan absolutamente. Como para no dejar ningún rastro. De inmoralidad. O crueldad. Dios. Así limpia el corazón. Así ha limpiado. A su pueblo israel. Así lo hará. Con cada persona. Que cree y confía en él. He titulado un artículo. Anterior. Tomado del capítulo 1. La restauración por medio del juicio. Y aquí vemos otra vez. El poder redentor del juicio. En el versículo 4. Vamos a leer versículo 4 ahora. En nuestro estudio. De este gran libro de Isaías. Cuando el Señor lave. Los inmundicias de las hijas de Sion. Y limpie la sangre de Jerusalén. De en medio de ella. Con espíritu de juicio. Y con espíritu de devastación. Todo lo que hace Dios tiene propósito. No solamente castiga. Castiga con propósito. Para limpiar. Es la restauración que viene. Por medio del juicio. Y lo vemos aquí otra vez. Con espíritu de juicio. Y con espíritu de devastación. La devastación aquí se refiere. A lo que queda. Después de haber pasado el fuego consumidor. Ninguna impureza. Ningún insecto. O microbio. Puede resistir al fuego. Las tormentas pueden arrancar los árboles. Transportar objetos lejos de sus orígenes. Torcerlos y deformarlos. Pero el fuego no dejará nada. Más que ceniza después de él. Ningún crimen. Podrá ser perdonado. Y ninguna ofensa quedará sin castigo. El juicio de Dios cae. Y su nombre justo. Es vindicado. Él ha pronunciado. La sentencia. Y la sentencia ha caído. Solamente de esta manera. Israel será restaurado. Por el juicio. Y el fuego. Del Espíritu Santo. Y amigo. Es igual. En el Nuevo Testamento. No vayas a creer. Alguna doctrina. Hoy en día. Falso. Falsa. Una doctrina. Una doctrina torcida. Que dice. Como Dios es amor. Solamente. Te diga. Te perdona. Y se acaba todo. Esta es una mentira. El juicio. Tiene que caer. Siempre. El pecado. Tiene que ser castigado. Y esto es maravilloso. Para el cristiano. ¿Por qué? Porque uno apunta hacia la cruz. Y la cruz demuestra el juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre su propio hijo. Amado. Y nosotros miramos esa escena. Y somos asombrados. Que Dios lo haría. ¿Pero qué está haciendo? Está demostrando su juicio. Y por medio de este juicio. Nosotros somos limpiados. Perdonados. Un perdón costoso. No a nosotros. Pero a su hijo. Que llevó. Nuestro castigo. Que llevó. Nuestro juicio. Sobre sí. Digo. Esta es una doctrina maravillosa. Del evangelio de Jesucristo. Que Dios no tenía que comprometer. Para nada su justicia. Dios no tenía. Que pasar por alto. Nada. De lo que ofenda. Ofende a su santidad. Trató con todo. En la cruz. Y ahí es donde tenemos nosotros. Nuestro perdón. Ahí es donde se demuestra. A nosotros. Su amor. Por la humanidad. Y solamente de esta manera. Israel fue restaurado. Por el juicio. Y el fuego. Que consumió. Todo. Lo malo. Coro lo corrupto. Todos los insectos del pecado. Fueron destruidos allí. Desde el tronco. Retoña. El re nuevo. Gracias a Dios. Desde la ceniza. Salta. La hermosura. Esta es la manera. En que Dios obra. El espíritu de juicio. Y la devastación. Por medio del fuego. Fue el prototipo. De un juicio. Que vendría. Cuando la ira de Dios. Cayera sobre el monte Calvario. Y su hijo fuera. Ofrecido. En sacrificio. La llama. De ese holocausto. Subió al trono de Dios. Y su olor. Rato. Entró. En la nariz. Del juez. Celestial. Aplacando así. Su ira. Y satisfaciendo. La justicia. Para siempre. Esto fue. Este fue el momento. En el que la devastación. Fue transformada. En protección. Una nube. Una llama de gloria. Como un dos. Ser. Sobre su pueblo. De día. Y de noche. Vea. Versículo 5. Y creerá. Jehová. Sobre toda la morada. Del monte de Sion. Y sobre los lugares. De sus convocaciones. Nube. Y en oscuridad. De día. Y de noche. Resplandor de fuego. Que eche llamas. Porque sobre toda gloria. Habrá un doser. En el Nuevo Testamento. Capítulo 1 de Juan. Versículo 14. Dice. El verbo fue hecho carne. Y. Habitaba. Dice. En el reino Valera. Pero la palabra griega. Fue. Tabernaculizo. Tenía que. Crear. Un nuevo verbo. Para describir. Lo que hizo Jesús. Porque era la única manera. De explicarlo. Inventar una palabra. Para describirlo. Tabernaculizo. No lo hallarás. En el diccionario. En el diccionario. Grego sí. Grego. En lugar de habitar. Tabernaculizo. Entre nosotros. Él fue. El verdadero. Propiciatorio. Que cubría. El arca. Que contenía. Los diez mandamientos. ¿Dónde? En el tabernáculo. En el tabernáculo. En el. En el departamento. O el compartamento. Santísimo. El lugar santísimo. Estaba el arca. Que contenía los diez mandamientos. Y sobre esto. Estaba cubierto. Con lo que se llamaba. Un propiciatorio. Un propiciatorio. Un propiciatorio. Literalmente. Es algo. Que. Que calma. La ira. De Dios. Para que. Dios. Nos trata. Con. Misilicordia. Cuando. El publicano. Dijo. Ten. Propicio. De mí. Que. Que estaba diciendo. No me tratas. Con tu ira. Por favor. Sino con tu misericordia. Hay amigo. La ira de Dios. Era real. Y caerá. Sobre nosotros. Si no. Hay. Un sacrificio. Para. Aplacar. Esa ira. Y este sacrificio. Fue Jesús. Así que. Había un propiciatorio. Sobre los diez mandamientos. Que. Todos. Hemos. Quebrantado. Y la ira de Dios. Por nuestro pecado. Por nuestra. Maldad. Por nuestra rebeldía. Contra la palabra de Dios. Esta ira. Fue aplacada. Cuando. Tomó la ira. Sobre él. Toda la ira de Dios. Y nosotros. Ya somos tratados. Con misericordia. Se necesitaba. Un propiciatorio. Sobre. El arca. Cubría el arca. Que contenía. Los diez mandamientos. Anulando. El acta. De los decretos. Que había. Contra. Nosotros. Que nos era. Contraria. Quitándola. De en medio. Y clavándola. En la. Cruz. El acta. De los decretos. Contra. Nosotros. Ha sido. Quemado. Por el sacrificio. De Cristo. Quitándola. De en medio. Clavándola. En la cruz. Colosenses 2.14. Esta es la segunda vez. Que la profecía de Isaías. Llega hasta el milenio. Existen cumplimientos. Temporráneos. Sobre los siglos. Una vez. Uno. Fue el regreso. De los judíos. De Babilonia. Que era futuro. Para Isaías. Ahora. Está mucho. Muy en el pasado. Otro. Fue el regreso. De los judíos. A Israel. A principios del siglo XX. Siglo XX. Estoy diciendo. La primera vez. Desde la destrucción. Por el general. Tito. El general. Romano. En 70. Después de Cristo. El año 70. Por primera vez. En el siglo XX. Desde entonces. Los judíos. Volvieron. A su patria. A Israel. Así la historia. Se ha ido repitiendo. Esperando un cumplimiento. Final. Ves que las profecías. Tienen varios cumplimientos. Muchas veces. Siempre más perfectas. Cuando la tercera parte de Israel. Sobrevivirá. A un asalto. Futuro. Contra. Jerusalén. La ofrenda del Mesías. A la que se refiere. Isaías. A bala. A Israel. Hasta. El fin. Después de aquel juicio. Cristo vendrá. Como su. Protector. Como un refugio. Contra todos los ataques. Perpetrados. Contra el pueblo de Dios. Leeremos. Versículo 6. El último versículo. De capítulo 4. Y habrá un abrigo. Para sombra. Contra el calor del día. Para refugio. Y escondedero. Contra el. Turbión. Y contra el. Aguacero. Protección. Dice en el salmo. Salmo. Un gran salmo. 91. Si lo quieres ver. Está en versículo 1. 2. 5. Y 9. Ojalá. Que apuntes este versículo. Para estudiarlo. Debemos meditar en estas cosas. Debemos captar lo que podamos. Debe ver este anhelo. En nuestro corazón. Acercarnos a Dios. Por medio de su palabra. Y la única forma. No hay una forma. Fuera de la palabra. Para acercarse a Dios. Siendo renacidos. Por la palabra de Dios. Que vive. Para siempre. Dice en salmo 91. Hablando de esta protección. Ves un abrigo. Para sombra. Contra el calor del día. Para refugio. Y escondedero. Contra el turbión. Y contra el aguacero. Dicen. Y si ahí es en salmo. Otra vez. Es 91. Capítulo 91. Versículo 1. 2. 5. Y 9. Ojalá. Que lo podrá leer conmigo. Pero si no. Después. Estudiarlo. Apuntarlo. Para que puedas estudiar después. Dice. El que habita al abrigo. Aquí está hablando de abrigo. El salmista habla de lo mismo. Del altísimo. Morará. Bajo la sombra. Del omnipotente. Qué cosa. Qué cosa es habitar ahí. Bajo la protección. Del altísimo. El omnipotente. Qué seguridad. Nos promete. ¿Verdad? Diré yo a Jehová. Esperanza. Milla. Y Castilla. Millo. Mi Dios. ¿En quién confiaré? Hay más evangelio. En este versículo. Lo que acabamos de leer. Que se encuentra. En muchas otras partes. Es un evangelio. Protección. Buenas nuevas. Esperanza. Castillo. ¿En quién confiaré? Y esa es la cosa. Confiar. Creer. Confiar y creer lo mismo. El que cree en mí. El que confía en mí. Tiene esperanza. Tiene un castillo. Tiene protección. Eterno. No temarás. Versículo ahora. Adelante. Cinco. No temerás. El terror. Terror nocturno. Ni saíta. Que vuele de día. Y el último versículo nueve. Porque has puesto a Jehová. Que es mi esperanza. Dice el salmista. Al altísimo. Por tu habitación. La misma cosa que estamos leyendo aquí. En Isaías. Se concuerda. Porque el mismo autor. Tienen los dos. La misma inspiración. Que es el Espíritu Santo. Que enseñó a David. Que enseñó al salmista. Que enseñó. A Isaías. Seguimos adelante. Capítulo 5. No es una riqueza para el cristiano. Para el rebaño del Señor. Conocer. Conocer de su pastor. Poder andar. Bajo su sombra. Estar guiado por él. Hay amigo. Si no lo conoces. Este seguridad. Si no conoces. Este salvador. Te estamos invitando. Hay oportunidad. Para ti. Si por algún modo. Has escuchado. De este programa. O solamente. Por casualidad. Piensas tú. Has. Afinado. A esta emisora. Lo estamos diciendo. Que esta fue una obra de Dios. No fue por casualidad. Y ahora. Tú estás escuchando. De una protección. Eterna. Que es para. Cada. Oveja. Estamos usando este. Como ejemplo. Del rebaño. Del Señor. Él los cuida. Es su pastor. No pierda. Ninguno. Si uno se aleja. Él va. Por él. Hasta que lo haya. Dice la Biblia. Y lo regresa. Al rebaño. Vale. Capítulo 5. Ya. Vamos a leer. Versículo 1. Ahora cantaré. Hay canciones. En la Biblia. El cristiano. Tiene canciones. En su corazón. Cada cristiano. Las canciones. Son parte. De nuestra. Alabanza. A Dios. Nos alegra. La canción. Ahora cantaré. Por mi amado. Dice aquí. El cantó. El cantar. De mi amado. A su. Viña. Tenía. Tenía. Mi amado. Una viña. En una. Ladera. Fértil. Este mensaje. Es cantado. Por el profeta. Dios es el Dios. De la canción. El amor. Íntimo. Entre Dios. Y su pueblo. Es el tema. De la revelación. De Dios. En toda la Biblia. Esaíes. Es el profeta. Canta. A su. Amado. Que es la. Fuente. De su. Inspiración. En este. Evangelio. De Esaíes. Juan. El discípulo. Amado. Escribió. El evangelio. De intimidad. En este evangelio. Le escuchó decir. A Jesús. Os he. Llamado. Amigos. Basado. En la palabra. Que encontró. En el antiguo. Testamento. Lo aprendió. De Esaíes. Y el salmista. Del cantar. De los cantares. El libro. Cantar. De los cantares. En el antiguo. Testamento. Del. A Daniel. Amado. Digo. Captó. El amor. De Dios. De estos. Libros. Del antiguo. Testamento. De Esaíes. Donde dice aquí. Cantaré. Una canción. A mi amado. Lo aprendió. Juan. De Abraham. El amigo. De Dios. Vamos a ver. Estos textos. Yo quiero que estas cosas. Penetre al corazón. Y para eso. Muchas veces tenemos que tomar tiempo. De leer. Estos versículos. No solamente hablar de ellos. Pero ver como Dios trataba. Con esas personas amadas. En Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos a leer. Vamos a leer. Versículo 23. ¿Y qué siempre os animo a hacer? Apúntalo. Si no puedes buscarlo conmigo. Apúntalo. Para que lo veas después. Capítulo 9. Versículo 23. Al principio de tus ruegos. Un ángel. Está hablando a Daniel. Él. Al principio de tus ruegos. Fue dada la orden. Y yo he venido. Para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden. Y entiende la visión. Tú eres muy amado. En capítulo 10. Versículo 11. Y me dijo Daniel. Barón muy amado. Está atento a la palabra que te hablaré. Y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo. Me puse en pie. Temblando. Un amor que te hace temblar. Maravilloso. Asombroso. El amor de Dios. En versículo 19. Y me dijo. Muy amado. Le llamó. Muy amado. No temas. La paz sea contigo. Esfuérzate. Y aliéntate. Y mientras él me hablaba. Recobré las fuerzas. Y dije. Hable mi señor. Porque me has fortalecido. Y tenemos esta relación de amor. Revelado en el Nuevo Testamento. Os he llamado amigos. Escribió. Juan. De las palabras de Jesús. A sus discípulos. Y no solamente aquellos. Si nosotros. Si hemos confiado en Cristo. Si hemos entregado nuestra vida a él. Somos amados. Amados. Somos amigos. ¿Qué asombroso es? Es eso. No estamos hablando del amor de una madre. No estamos hablando. De un amor natural. Un amor de la tierra. Estamos hablando de un amor eterno. Que nunca se acaba. Y que es más grande que cualquier otro amor. Que se puede describir. Es incomparable. Y este es el amor. Que por medio de Jesús. Nos llama a nosotros. Amigos. Era. Abraham. El amigo de Dios. En Isaías. También. Volvemos a Isaías. Pero ahora. Capítulo 41. Capítulo 41. De Isaías. Versículo 8. Pero tú Israel. Siervo mío eres. Tú Jacob. Está hablando de toda la nación. A quien yo escogí. Descendencia de Abraham. Mi amigo. Dios tenía amistad. Con Abraham. No solamente le eligió. Por un propósito. Le eligió. Para tener. Amistad. Con ese hombre. Y nosotros somos. Los judíos eran. La descendencia de Abraham. Según la carne. Pero Dios le prometió a Abraham. Que le haría padre. De muchas naciones. Por la fe. Las personas. Que confía en Dios. Como Abraham. Confiaba en Dios. Son descendientes. De Abraham. Igual. Que los judíos. Pero en el espíritu. Y Abraham. Abraham fue. Amigo. De Dios. Y de Moisés. Estamos hablando. De. Lo que el antiguo testamento. Nos enseña. De la amistad. Con Dios. Lo que Jesús. Demostró. En el nuevo testamento. Moisés. Moisés. ¿A quién habló Dios. Como cualquiera. A su compañero. Está en Éxodo 33. Versículo 11. Habló Dios. Como cualquiera. A su compañero. A Moisés. Era su amigo. Lo que Juan. Experimentó. Personalmente. Del santo amor. De Dios. Por estar como discípulo. Al lado. Del salvador. Los del antiguo testamento. Ya lo habían experimentado. El propósito de Dios. Desde la creación. Fue tener. Una relación de amor. Con el hombre. Es ahí dice. Cantaré. Mi. Amor. Ahora cantaré. Por. Mi. Amado. Y está hablando. De Dios. Su relación. De amor. Con Dios. Todas las relaciones. Con Dios. Son relaciones. De amor. Entramos. En el amor. De Dios. Es imposible. Escaparlo. Dios. Es amor. Y cuando tú. Entras en Dios. Entras. En. Una relación. De amor. Es lo más precioso. Que se puede describir. Y ni se puede describir. Es más allá. De la descripción. La relación. Que tiene el cristiano. Con Dios. Ay amigo mío. Cómo puedes pasarlo. Por alto. Cómo puedes negar. Este amor. Cómo puedes rechazarlo. Hombre. Por favor. Os estoy. Rogando. Reconcíliate. Con. Tu. Creador. Y entra. En esta relación. De amor. No lo pases por alto. No lo. Pierdes. Isaías. Recibe del Señor. Y el ministra. Al Señor. A través de la música. Me hace recordar. El salmo 45. Que es llamado. Canción de amores. Puedes leerlo. Salmo 45. Rebosa mi corazón. Palabra buena. Dice. Dirijo. Al rey. Canto. El corazón. Del salmista. Rebosa. Porque Dios lo llena. Con una revelación. De las bodas del cordero. Eso es lo que simboliza. El salmo 45. Las bodas del cordero. Que un día se va a celebrar. En el cielo. Todos los amados del Señor. Lo que el Señor le da. Él se lo devuelve. Al rey. El propósito. Principal. De la iglesia. Primitiva. Era. Ministrar. Al. Señor. No unos a los otros. Este no fue. El propósito. Fue. Ministrar. Al. Señor. Véanlo. Hechos 13. 1. Hechos. 13. 1. Apúntelo. Y si puede buscarlo. Conmigo. Estoy allí. Había entonces en la iglesia. Que estaba en Antioquía. Profetas y maestros. Bernabé. Simón. El que se llamaba Nigel. Lucio. De Cirene. Manaín. El que se había criado. Junto con Herodes el Tetrarca. Y Saulo. Ministrando. Estos. Al. Señor. Ministrando. Estos. Al. Señor. Nosotros pensamos que vamos a la iglesia. Para nosotros. O para otros. Pero nosotros nos juntamos. Para. El. Señor. Para ministrar. Al. Señor. El corazón del salmista. Reboza. Lo que el Señor le da. Él se lo devuelve. Al. Dirijo. Al. Rey. Mi canto. Reboza. Mi corazón. Palabra buena. Le fue dado. Y lo volvió. Lo devolvió. El propósito principal. De la iglesia. Primitiva. Era. Ministrar. Al. Señor. Y como fruto. De esta intimidad. La iglesia. Fue. Edificada. Sí. El hombre. Aprovechó. Hubo beneficios. Para el hombre. Pero el propósito. Fue. Ministrar. Al. Y era. Como fruto. De esta intimidad. Con Dios. Que la iglesia. Fue. Edificada. Y el ministerio. Fluyó. Hacia. Todo el mundo. Porque. Y lo compartía. Con la gente. No convertida. Como nosotros. Intentamos. De hacer. Queremos que. El amor de Dios. Fluye. Por medio. De nosotros. Por lo que. Hemos recibido. De beneficio. De la gloria. De Dios. Fluye. Hacia. Un mundo. Inconverso. Atrayéndoles. Por medio. Del Espíritu Santo. A los pies. De Jesucristo. Hace poco tiempo. Nuestro hijo. David. Incluyó. Este pasaje. En un mensaje. Que compartió. En. Una iglesia. En Vermont. En los Estados Unidos. Lo tenemos ahora. En nuestro blog. Donde tú. Lo puedes. Leer. Se llamaba. El mensaje. De quién. Es la imagen. De tu vida. Si tú vas. A nuestro blog. Spores. A la entrega. Todo junto. Punto. Punto. Blogspot. Punto. Com. Punto. Y ahí. Puedes escribir. En la búsqueda. Donde puedes buscar. De quién es la imagen. En tu vida. Y ahí. Ahí harás. El mensaje. Que dio. Nuestro hijo. Si no lo has leído. Te recomiendo. Que lo hagas. Cuando nuestros hijos. Eran pequeños. Aprendieron. De nosotros. Pero. Pero ahora. En su madurez. Nosotros aprendemos. De la sabiduría. De Dios. En ellos. David. Vio. Que cuando Jesús. Dio una parábola. A los principales. Sacerdotes. Los escribas. Y ancianos. Sobre una viña. Ellos sabían. Inmediatamente. Que. Les estaba. Acusando. Porque conocían. Muy bien. La palabra. En Isaías. Capítulo 5. Donde estamos ahora. Jesús. Por supuesto. Era un experto. En la escritura. Del antiguo testamento. Por eso. Pudo decir. Que todo lo que. Él enseñaba. Estaba edificado. Sobre ella. Él dijo. Mi doctrina. No es mía. Sino de aquel. Que me envió. Así que. Se encuentra. En el antiguo testamento. Este lo dijo. En Juan. Capítulo 7. Versículo 16. Apúntelo. Si puedas. Si no lo puedes. Buscar. En el momento. Mi doctrina. No es mía. Sino de aquel. Que me envió. El evangelio. En el nuevo testamento. Está. Completamente. Basado. En la doctrina. Del antiguo. El antiguo. Es de aquel. Que envió. A su hijo. Con la. Como en la palabra. De Jesús. El amado. Reveló. A Isaías. Viña. Eligió. Su sitio. La. Despedregó. La plantó. Edificó. Una torre. Y un lagar. Estamos ahora. En. Versículo 2. Quizá. Lo debemos leer. La había. Cercado. Todo. Versículo 1. Dice. Dice. Tenía mi amado. Una viña. En una ladera. Fértil. La. Había. Acercado. Y despedregado. Y plantado. De. Vides. Escogidas. Había. Edificado. En medio de ella. Una torre. Y hecho. También. En ella. Un lagar. Y esperaba. Que diese. Uvas. Y dio. Uvas. Silvestres. Puedes comparar esto. Con Marcos. Capítulo 12. Versículo 1. Donde se encuentra. Esta conversación. Entre Jesús. Y lo religioso. De su día. Puedes ver. Que es la misma viña. Y por eso. Los líderes. De Jerusalén. Supieron. Exactamente. De lo que estaba. Hablando Jesús. Cuando habló. De una viña. Se sintieron. Muy indignados. Por su insinuación. Como Isaías. Aclaró. En los versículos. 3 y 7. A quien. Se refería. La viña. No pudieron. Equivocarse. En la aplicación. Vean. En Marcos. 12. 1. Un momento. Tenemos que. Apurarnos. Un poco. No quiero. Quiero. Avanzar. Pues. En el estudio. Pero. Pues. Si no. Tomamos. Un poco. De tiempo. Explique. Todas las cosas. No aprovechamos nada. Así es que. Tenemos que tomar. Un poco de tiempo. Capítulo 12. De Marcos. Versículo 1. Entonces comenzó Jesús. A decirles. Por parábolas. Un hombre. Plantó. Una viña. La acercó. De vallado. Cabó. Un lagar. Edificó. Una torre. Torre. Y la arrendó. A unos. Labradores. Y se fue. Lejos. Está hablando. De la misma viña. Que tenemos aquí. En capítulo 5. De Isaías. Y ellos. Sabían de esto. Los judíos. Religiosos. Eran estudiados. En la palabra. Sabían de lo que Jesús. Estaba hablando. Y por eso. Como estaba hablando. A ellos. Ellos sabían. A quien. Se habla. De esta viña. Lo habían estudiado. Ellos sabían. A quien. Se refería. La viña. Y no pudieron. Equivocarse. En la aplicación. Vamos a seguir. Hablando de esto. En el siguiente. Programa. Hablando de esta. Viña. De lo cual. Isaías. Está presentando. A su pueblo. Y vamos a ver. A quien. A quien. Se aplica. Esta palabra. Y que podemos nosotros. Aprender. De estas cosas. Mientras. Si busca. En nuestro blogspot. Puedes tú leer. Lo que. Nuestro. Nuestro hijo. Escribió. Sobre el asunto. Así puedes adelantarte. Un poco. Muy bien amigos. Pues ha sido un placer. Otra vez. Hablar del amado. Hablar. De él. Que nos amó. Y dio su vida. Por nosotros. Su rebaño. Las personas. Que confíen en él. Aprovechan. De el juicio. Que cayó sobre él. Para que ellos sean. Justificados. Pronunciados. No. Culpables. Aunque somos muy culpables. Jesús llevó. Nuestras culpas. Amigos. Amigos. Que Dios te bendiga. Con la realidad. De lo que hizo Jesús. En la cruz. Y que sea aplicada. A tu vida. Y que Dios te bendiga. Ricamente. De esta forma. Hasta la próxima vez. Estaremos estudiando. Dios es salvador. Nuestro. Salvador. Amigos. 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 Dios es salvador. Amigos. CC por Antarctica Films Argentina